En República Dominicana nos hemos puesto a la vanguardia de la región de Latinoamérica adoptando una nueva agenda de políticas públicas que incorpora el cuidado, el cuidado de nuestra gente en el centro de la estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Este plan forma parte de un compromiso más amplio que hemos asumido como gobierno, reconociendo el cuidado como elemento central para el bienestar de las personas, para el bienestar de las familias, de las sociedades, de la economía, e integrándolo como política pública como uno de los componentes más innovadores en nuestra estrategia de combate contra la pobreza y la desigualdad. Los cuidados no solo son indispensables para sostener la vida, sino que son un motor para la economía. No hay economía que pueda subsistir sin las tareas de cuidado. Por eso no hay desarrollo si las personas no están bien cuidadas a lo largo de su ciclo de vida. La CEPAL estima que el trabajo no remunerado de cuidado representa entre el 18 y el 25% del Producto Interno Bruto en los países de América Latina. En nuestro país, durante el año 2021, solo el trabajo doméstico aportó 245.000 empleos y fue el tercer sector más importante en la producción de empleo femenino y facilitó a muchas otras mujeres y hombres poder ir a sus trabajos sabiendo que su casa y su familia estaban bien cuidadas. A pesar de su importante aporte a la sociedad y a la economía, el cuidado históricamente ha permanecido poco valorizado y podría decir que hasta poco reconocido. Está muy mal repartido y está muy mal remunerado. Se trata de una actividad fundamentalmente asumida por las mujeres que son las más afectadas por estas desigualdades. La no valorización y el mal reparto de las tareas de cuidado en los hogares dominicanos limita el tiempo de las mujeres para acceder a oportunidades educativas, de inserción laboral y de acceso a la seguridad social. También aumenta la pobreza femenina y reduce su autonomía económica. Por eso, relanzamos en esta gestión de gobierno el principal programa de combate de la pobreza, el programa Súperate, y en este programa incorporamos nuevos componentes como este de hoy, el de cuidado, donde estamos lanzando este primer local de cuidados, el cual servirá como modelo para el diseño de una política nacional de cuidados. Porque la superación de la pobreza, señoras y señores, es el principal objetivo en nuestra política pública de gobierno. Con el Plan Local de Cuidados de ASUA 2023, asumimos el compromiso de fortalecer el rol del Estado para la garantía de servicios de cuidado desde una perspectiva de corresponsabilidad social. Con este plan, reafirmamos el compromiso de ser un gobierno más presente y efectivo en dar respuesta a las necesidades más fundamentales en el territorio, de ser un gobierno que cuida más, propiciando políticas públicas centradas en las personas, fortaleciendo las redes que trabajan y contribuyen a brindar servicios de atención en el municipio, y unificando los esfuerzos y aportes gubernamentales y no gubernamentales a nivel central y local. Tenemos en este gobierno el firme propósito de que las niñas, los niños, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad que necesiten cuidados reciban de manera oportuna, cálida y en su entorno seguro estos servicios para que además las personas, que en su mayoría son mujeres, que se dedican a estos trabajos, los realicen bajo un sistema que las proteja, que las valore y que sobre todo las dignifique. Esta iniciativa en ASWA se concretó con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, las autoridades nacionales, en la cual a su vez se priorizaron tres ejes, y fueron la población de la primera infancia, la población de las personas con discapacidad y la población de las personas adultos mayores.